Ya. Uno, dos, tres. ¿Lo vas a hacer ahora? Uno, dos, tres. Dale. Hoy sí, resulta. Se empujó, se empujó. Y sigue nevando desde las... ¿Desde qué hora que está nevando, Valeria? ¿Desde qué hora que está nevando? ¿Desde qué hora que está nevando? ¿Desde qué hora que está nevando? Desde las 7 de la mañana. ¿No puedo botar esto, no? ¿Ah? ¿No puedo botar esto, no? Sí, no, todavía no. Veamos cómo. La casita.